bienvenidos a entre las tetas welcome to entre las tetas con ustedes la chichi esta plataforma existe para ofrecer un espacio donde el diálogo el humor la vulnerabilidad la risa y la humanidad pueden coexistir desde el corazón y el pensamiento crítico entre las tetas esta plataforma está diseñada para individuos de 18 años en adelante bienvenidos y bienvenidas tetas followers a otro episodio de entre las tetas podcast recuerden por favor darle follow like y activar la campanita en nuestro canal de youtube y spotify donde nos encuentran como el podcast donde las tetas ahora hoy tenemos a alguien muy 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 especial para la chichi ella es una de las top casting directors de puerto rico fotógrafa músico activista mamá hermana y amiga un fuerte aplauso para patricia alonso a.k.a. la pati difusa en la house bueno bienvenida hola hola a todos me voy a poner los recuerdos bienvenida seas patricia gracias gracias chichi por tenerme aquí estoy súper contenta de que me hayas invitado que has pensado en mí siempre desde el principio y tú lo sabes lo sé lo sé gracias por por ende por decir que sí gracias por el placer de tenerte en entre las tetas patricia dímelo cuéntame por favor cuéntanos sobre quién es patricia cuéntanos un poco sobre tu trayectoria y cómo entras en el mundo del cine y la producción pero antes de eso yo sé que hay mucho patricia es una mujer patricia alonso es una mujer que como les dije soy de carolina puerto rico isla verde de la costa de la playa hay qué rico donde viví con una madre soltera y tres hermanos más en una casa de madera que se fue como un huracán ese es mi traje ese es mi past wow pues como estudié en la escuela la piedad en isla verde hace mucho tiempo atrás y fui a estudiar a boston university donde estudié literatura y fotografía y nada cuando me dudé de allá vine a puerto rico imagínate no sabía qué iba a hacer no tenía foco y entonces traje mi porfolio de fotógrafa y fui a diferentes fotógrafos con mi porfolio como para asistirlos pero nadie me dio trabajo qué fuerte bueno es que no creo que tenían chavos tampoco va a tener un asistente quizás de gratis o algo pero me llamaron para hacer fotografía still photographer de un documental en un vertedero en ponce esa fue mi primera experiencia en el mundo del cine boricua y me fui de fotógrafa y la pasé cabrón fue como que anda para el carajo esto existe yo no sabía el cine yo lo veía en el cine yo no sabía cómo cómo se batía el cobre detrás de las cámaras y nada esa fue mi primera experiencia después fui asistente de cámara en linda sara que una película de jacobo morales con dayana ara y con chayanne me enamoré así fue como amor a primera vista no me pagaban me pagaban cero y yo iba todos los días a vega baja o vega alta cantando tiempo de vals en el carro para ver a chayanne y ser asistente de cámara era la que llevaba a los magazines era cuando las películas películas de verdad y nada esa fue la primera película que hice en el departamento de cámara con julie silver marimely guede inés monjil y enamorada de chayanne y él me invitó a salir y salí con él a bailar cómo él me llamó a mi casa mi amato ya me cuente ese cuento cómo y fui a una discoteca y guayaste villa y bailé con el chayanne y olvídate eso fue bello bueno supuestamente mis amigas me dicen que me besé con él pero no me acuerdo así que estaba borracha de felicidad exacto eso me sigue pasando me sigue pasando bueno pues esa fue mi primera experiencia en el mundo del cine y ya después empecé a trabajar con tere lópez que la conoces casting director y de ahí con sorella sanjurjo y de ahí ya por mi cuenta so cuántos años tú ya 22 años en esta industria o 23 wow sí wow me quiero retirar cómo todavía sí aunque tienes un buen equipo sí quiero bueno en ver la hora que digo que me quiero que me quiero retirar es cuando mejor me siento así que puede que que trabaje para el añitos más sí porque porque este ella usa patricia usa un término que es este de fabulist mid-century woman y francamente vamos a llegar a eso cuéntame patricia qué es lo más que tú amas de tu trabajo y tal vez lo menos que amas de pues mira me hice esa pregunta ayer mismo y sabes lo que más me gusta de mi trabajo que increíblemente no tiene que ver nada con arte ni con cine ni con nada es poderle dar trabajo a otra gente darle trabajo a un montón de gente todas todas las gente que todos los extras los actores yo soy como facilitadora de trabajo y está cabrón es como que o sea obviamente me encanta crear y me encanta el cine y lo creativo pero en verdad si tú me preguntas ahora después de 20 y pico de años en esto yo digo wow no me quito porque me encanta darle trabajo a la gente y la gente es tan agradecida en verdad que sí y es una cosa bien bella es como me gusta eso lo más que me gusta es poder darle trabajo a un montón de gente así que no tiene que ver con el cine es más bien con el social work I'm a social worker yes debajo de eso wow wow has tenido algún momento donde tú has you've been starstruck putting chayana aside ok ajá ajá sabes lo que a mí me pasa en cada proyecto cuéntame yo me enamoro en todas las películas aun cuando estaba con el padre de mi hijo siempre me enamoro en todas las películas y no es de stars yo me enamoro de los directores de veras nena yo me enamoro pero yo una cosa que yo leo los emails y digo Patricia que vergüenza tú como que le tiras a los directores y tú tienes esta relación yo creo que yo lo hago como para que el trago sea más menos amargo y yo tengo como estas relaciones así yo soy un flirt con ellos y con ellas y con el conjunto y estaba hablándolo con mis asistentes y en verdad es como que siempre me enamoro de alguien fíjate eso hace sentido porque tú creas como un attachment emocional casi como para eso mismo no es que cuando tú te enamoras de alguien ese culillo que te da y si te escriben te emocionas y ta 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 pues el director me dice hola me mandaste el casting link y yo ay me escribió el casting link si te lo voy a enviar ahora mis preferidos son ta 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 y yo siempre en todas las producciones yo me he enamorado de alguien así como es como platónico pero es bien nítido y si pues son con los directores con los directores no me enamoro de los directores locales de los directores de fuera porque no van a ser los directores locales son los esposos de mis amigas claro 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 pues si me enamoro mis starstruck son con los directores y bueno espérate tengo que decir que como se llama el de Mad Dogs el Romany Malko el Prieto Bello de El Me Enamore déjame buscarlo rápido búscalo rápido Romany producción el mes déjame verlo el vino para Puerto Rico ¿verdad? él no tiene decenas de a Puerto Rara ay papacito yo cogí el headshot y siempre lo tomaba él es el que sale en weeds ¿verdad? él sale en weeds él era mi novio él fue mi novio no lo fue pero te voy a decir cuando el huracán María el primero que me llamó a ver cómo estaba Romany Romany pues sí sí soy una enamorada es bello venga yo lo invité yo iba para una boda yo iba para una boda en Italia creo que era y yo estoy yo creo que ya hasta lo invité y todo yo estaba en la Romany imagínate pero él te llamó sí sí pero no pasa ¿cuánto es él? qué sé yo nena y a mí le da eso ya imagínate no nena yo sé yo sé confía ya saben la edad no importa la edad no importa se vale todo todo soy una enamorada lo digo ay qué rico ay Patricia qué rico ahora estoy trabajando en una serie cuenta y aquí son muchos directores diferentes porque tú sabes que en las series van cambiando ajá y el primero se llama Adam y como ya lo dice y estábamos en el production meeting y es así como a mí me gustan los jóvenes en verdad pero él es como de mi edad como mayor y yo oye mira está lo más mono y las chicas que trabajan conmigo es como que oh lord otra vez estamos ready para esta ay qué bella me encanta esa es la esa es como yo hago que todo había uno que se llama Charles McDougall que era el director de Ana y de Mad Dogs de hecho y todos lo odiaban y yo lo amaba y todo el mundo lo odiaba todo el crew era como que jodioso y yo pero como él era contigo bueno no o es que tú eres media mazoquita no teníamos una relación cabrona y él era pro actores y como que me decía mira como que le gustaba ir a ver obras de obras de teatro y estaba bien pendiente y yo le hacía como que yo le decía mira este weekend hay esto y hay esto teatro breve y él fue a ver teatro breve todo lo que yo lo mandaba y entonces como que me daba mucho feedback de los castings y todo y pues por eso teníamos como esa relación bien chula de director casting director me encanta en verdad la relación con los directores de las series y las películas es bien diferente a mi relación con los directores de aquí o sea allá es como que yo trabajo hand in hand con ellos así que pues sí se hace una relación y esa relación pues yo la ¿y cuál es la diferencia entonces con los directores? aquí es bueno primero que lo que yo hago aquí es publicidad más que nada el cine local he hecho pocas cosas más de amores que sí buenísimas de mis películas favoritas y que eso es Carlitos Ruiz y Marín Pérez que los amo así que pues sí también me enamoré de ellos en aquel entonces pero casi las películas locales o sea yo no no me contratan porque a veces no hay budget porque ellos pueden hacer el casting ellos a lo mejor cuando se les tranque el bolo ahora Gary Om se está haciendo varias películas locales pero sí mi fuerte ha sido siempre pues sí las películas gringas eso bueno bueno a mí yo creo que de los sí ok que fue lo que bueno sí que yo iba a decir que la Chichi es tú sabes parte de ella es un personaje y ella es actriz también y a mí me suelen también contratar pues proyectos de afuera de afuera exacto sí es verdad yo te he contratado muchas veces and I love you for it I'm so grateful este momento más sublime trabajando tras bastidores en la industria que a ti tú dices wow this is whatever it is oh my god it can be positive it can be just que te transformó que tú dijiste tú pudiste marcar ese momento en tu vida y decir wow ay Dios nunca más volví a ser la misma después de esta experiencia sublime sí sublime tú sabes bailar bailar con Shardé yo hice un video de música para la diosa Shardé no como se como se Shardé o Shardé o Shardé there is no ordinary exactamente ay me encanta Shardé bueno no sé Shardé eso fue algo que me marcó pues cuéntame como fue bueno le enseñé a bailar yo hice el casting y salí de extra porque yo también salía en mis tiempos de juventud y digo ahora también y pues yo salí de extra y yo iba a bailar allí y entonces ella no sabía bailar salsa y yo le tuve que enseñar a ella a Shardé a bailar salsa y fue bien emocionante y nada que me llevé cabrón con toda con la directora con todo con ella con su esposo como que nos hicimos bien panitas ¿verdad? ¿cómo es ella? una chulería una bella preciosa ella es de Nigeria ¿verdad? ella no es de South Africa sí sí exacto ay tan bella que hermano bella creo no sé ahora mismo es lo único que me puedo acordar es que tanto trabajo eso fue bien eso fue hace mil años ¿cuántos años tú tenías más o menos? bueno yo estaba haciendo casting en el tú llegaste a ir al estudio ese que yo tenía frente a Patio Shop el de la parada 18 por Luzc yo creo no yo creo que yo nada más yo creo que yo siempre he ido porque tú llevas varios años tú llevas más de 10 años en espacio allá en Miramar no sé chicas que el tiempo pasa tan rápido mamá yo nena yo tenía qué sé yo 24, 25, 26 años pues no yo no estaba por eso ahí todavía yo creo sí no sé demás no sé todo me marca toda cada producción me marca cada cual me marcó por ejemplo en en Baker and the Beauty que fue una de las últimas que hice cuando ya decidí porque yo estoy semi retirada pero me sigue cayendo trabajo pero cojo uno al año entonces cogí Baker and the Beauty que era una serie exacto y me tocó recrear un aeropuerto de Miami el día de San Valentín febrero 14 y eran 800 extras y yo juraba que cuando me lo dijeron era un chiste yo dije ajá sí febrero 14 800 está overnight y yo dije me jodí y la gente juraba que yo no iba a llenar eso entonces eso no va a pasar ahí van a llegar 200 personas pues yo me puse bien creativa y empecé a poner en las redes sociales como que mira si no tienes nada que hacer en el día de San Valentín invita a tus jevitas una filmación comida gratis y yo llené eso a capacidad 950 personas fue cabrón o sea una organización hijeputa de que yo hice hicimos como como si fuese un aeropuerto de verdad o sea yo dividí todo por agencias de talento por orden alfabético la gente llegaba con sus maletas con sus con sus almohaditas había gente de todo look o sea de verdad que parecía el aeropuerto internacional de Miami y ese fue febrero 14 San Valentín yo la pasé cabrón fue como que yo dije el mejor San Valentín de mi vida ese fue el 2019 ¿verdad? eso fue justo antes de la pandemia la pandemia exacto justo antes de la pandemia 2019 fue bien bello ese día yo fui bien feliz sin pareja sin novio pero con mi trabajo que ha sido con mi pareja ¿verdad? ¿cómo estás juzgado este no tengo tiempo mi terapista me dice pero nena que tú quieres tener un parejo ¿con qué tiempo? si no tienes tiempo de nada tiene que trabajar contigo por eso es que por eso es que tengo que retirarme para el amor no mierda me quiero retirar para estar presente y vivir la vida y poder hacer lo que me dé la gana y viajar y te mereces hermano de verdad oye Patricia ¿cómo te ha hecho crecer el ser mamá? es un podcast unto itself baby me lo estás preguntando en el peor momento porque yo soy madre de un adolescente que está bien heavy en estos últimos meses baby está bien heavy y yo lo amo tú sabes muy bien que yo amo a mi hijo y he amado la maternidad ha sido de las cosas más lindas el embarazo parir amamantar dar teta eso fue tú sabes y y nada ha sido una relación cabrona lo más grande pero llegó la adolescencia y entonces él ya no me soporta y es bien fuerte que no te soporta nena él me ama pero no puede conmigo no puede no puede con nada yo no puedo cantar yo no puedo bailar yo no puedo ay a mí me ha pasado mamá yo no puedo hacer nada tú tienes que de verdad tienes que estar bailando y hablando con la gente rándome en la calle yo lo doy baby como en santa yo lo doy él no puede bregar conmigo entonces como yo soy como soy this too shall pass I know I know pero sí y además son etapas y hay veces que está bien lovable y hay veces que es una chulería sí pero hay veces que está como que es como un o dos meses ahí que no te sacan el puño encima y es como que boo what's good ahora mismo es como que qué es esto a que se acabe ya where is my son exacto donde está mi bebé pero no sí la maternidad ha sido bien hermosa y esto va a pasar y hubiese tenido más hubiese tenido la la oportunidad ¿cuántos hubieras deseado? bueno no sé yo no soy de planificar nada pero o sea es cuando 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 tuve a Mauro que vi lo que era ser mamá o el amor ese tan cabrón que la conexión que uno tiene con el hijo pues dije coño esto es bello esto es el amor más cabrón que hay que yo he experimentado el amor de de madre o sea es una cosa que no se puede explicar solo si lo eres ¿en qué proyectos has ejercido como bien han dicho como actriz? eeeh yeah como actriz sí porque tú eres bueno yo he hecho unas yo salí en 12 horas no sé si vieron esa película 12 horas la de la de Raúl Marchand que era como todo pasaba eso es más viejo que el frío yo salgo ahí de travesti yo creo que yo la vi 12 horas búsquenla si no han visto 12 horas porque es de las primeras películas así boricua fun la hicimos como en 3 días 4 días y la deben ver ¿dónde se puede conseguir? ¿dónde la pueden ver? eso debe estar en la página que tiene Javier Vélez hizo una página de cine en Puerto Rico que está en todas las películas de Puerto Rico se pueden ver todas ¿de veras? sí nena búscala yo no sé cómo se llama exactamente pero ah pues lo vamos a poner entonces aquí abajo también para que podamos tener acceso a ella sí pues 12 horas salgo salgo en algunas otras películas de que dirigió Edmundo Rodríguez que no me acuerdo ahora el nombre en par de comerciales pero ah espérate el año pasado yo grabé un un piloto para una TVC un web series ¿de verdad? ¿cuál? que eso no ha salido todavía ah ok pero sí ahí lo que yo hago es trans 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 number two que cosa cabrona y el maquillaje un maquillaje así de nene era una loquera ay que chulería que chulería pues mira Patricia ahora vamos a hacer el six quick question challenge de la chicha ok seguimos esto es rápido estoy nerviosa si está si esto sí ¿alguna vez has hecho el sabrosito en público y dónde? oh my god dale en un en público público en el baño en un baño de una discoteca puede ser no en el morro en el morro en la grama tiene que ser ¿de día? no de noche en la playa en el agua en ¿de día? en Cabo Rojo al frente de todo el mundo y estoy volando al frente de todo esa ya ahí lo tienes ya yo sabía yo iba a ti se me había olvidado no ¿indica o sativa? sativa ok ¿has tenido una experiencia cercana a la muerte? un near death experience yes me nací yo casi me muero con un dengue hemorragico y me vinieron a buscar ay es lo que no me recuerdo de eso a mi vino mi tío observando a buscarme y me dijo vente que nos vamos y yo le dije ay espérate un momento voy a ponerme lipstick y a buscar un libro y subí las escaleras de casa de mi mamá y entonces pues no me fui pero yo estuve a punto de morirme estuve como dos semanas en el hospital con dengue hemorragico hace años también Patricia de verdad sí mi vida cambió después de eso ¿alguna vez has visto un ovni? bueno pues tengo otra historia que es que yo digo que a mí me yo estaba trabajando un comercial en Humacao y tenía que ir todos los días para allá y yo me quedé dormida tú sabes que dormida en esa carretera y yo pienso que yo fui abducted pero nada puede ser puede ser real pero puede ser puede ser real puede ser real yo y T.Fone Home el este el este el se nota que somos viejas además y T.Fone Home no era el de no yo sé eso era el de Robin Williams ¿cómo se llamaba ese ¿cómo? Star Trek no no pero eso era otra cosa sí Star Wars yo no sé pero uno de eso ok próxima pregunta ¿tienes algún fetiche sexual? fetiche como tal no me gusta todo yo soy bastante sexual hablo mucho bien bien vocal soy bien vocal muy bien eh me río con cojones ay que bello I love it a pavera luz prendida bello eh pero eso no sé no tengo nada así en específico ok continuamos si pudieras retirarte donde sea en cualquier parte del mundo ¿dónde sería y por qué? me voy a comprar una minivan de esas que puedo viajar de todos lados voy a empezar en California y voy a irme desde Cali hasta la Patagonia y cuando acabe eso pues entonces me voy para Europa y me compro otra allá ¿quieres venir? sí pues vamos vamos I would love me encantaría y quiero ir a Southeast Asia que no he ido así que pero para el retiro quiero hacer un un retired home el home para nosotros tú sabes que yo tengo esa idea es verdad tú me habías contado pero cuéntanos cuéntanos bueno yo voy a hacer un home para todos nosotros cuando seamos viejitos vivir juntos como el Marygold Hotel yes cada cual en su apartamentito sin tenernos que ver las caras y un centro así de comunal comunal con piscina walking distance yeah y podemos hacer parties jugar en cartas jugar botellitas ay yo amo jugar botellitas ese es mi juego favorito ay quizás ese es mi fetiche kiss random people justifiably y yo siempre gano ah pues yo she's the bottle hogger yes hago pillería ok vamos a continuar este random question oh has alguna vez hecho body shots body shots bueno con Saki tu 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 guest anterior ajá estábamos en una boda en México hace una semana y yo le tiraba a él así la cerveza y se la chupaba preguntar no el mezcal yo ni me acuerdo yo le hice eso a Saki Saki dice que eso de nunca se va a olvidar de eso porque yo le hice eso a Saki y Saki tiene novia que se va a casar Daniela y ella estaba allí y ella go 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 don't spill it don't spill it pues baby eso es fresh eso es fresh story del weekend pasado fresh right off the oven y Saki es bien velludo bien velludo eso es pecho peludo así que si yo hice eso por favor no le enseñen esto a mi hijo ni al padre de mi hijo no lo comico es que Saki yo le dije Saki que pregunta bien random yo le puedo hacer a Patricia y te dijo eso que hijo de puta pues ya pues ya viste lo tiré al medio no lindo bien cabrón es que lo mismo que tú acabas de decir eso mismo y ella así me hacía ¿tú viste la peluca yo soy? o sea si ¿tú viste la peluca yo soy? pues ella es así se ñingotó y es drippy ¿tú viste la peluca yo soy? y yo era te va a morir te va a morir vamos a ver si me lo cuentas yo aguanté mamá yo te cuento la verdad me encanta as fresh as that eso fue hace un weekend yo hice eso con Saki ay Dios pobre Saki pero que divertido me encanta él está fascinado no si si yo hablar de la raja me dijo esto bueno él va a ser mi DJ en mi cumpleaños mañana le voy a decir que se ponga una camisa abierta shot shot y para que todo el mundo le haga el body shot ay me encanta me encanta sí ok so sabemos que eres músico también eres integrante de Maracatú Caribe ¿qué quiere decir Maracatú? ¿qué tipo de música tocan? si mío escucha esto y habla y habla por ¿why? porque hace tiempo que no voy porque estoy trabajando sí soy integrante de Maracatú Caribe estoy quitada porque estoy trabajando y no puedo hacer las dos cosas a la vez Mio Sotis la directora me mata pero Maracatú es Maracatú Caribe Maracatú es un sonido del Pernambuco de Brasil de Olinda y espérate pero ¿cuál es ese ¿cómo se ve ese instrumento más o menos? bueno el instrumento es como hay varios instrumentos pero el principal es una alfaya que es como un tambor de cuero y madera ok y se toca con baquetas ok eso es lo que yo toco aunque ahora toco también otras cosas porque nuestra gran directora musical que si no la has traído acá la tienes que traer a Mio Sotis Mio Sotis ese sí que es un personaje pues ella nos da duro para que toquemos el agogó que es la campana el checkered chiqui 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 y ¿qué más? ella toca el redoblante que ese sí que yo le he tratado de meter y se me hace bien difícil pero sí talleres de maracatú todos los lunes a las 5 de la tarde o 6 de la tarde en taller tambullé en Río Piedras ya saben es bien divertido es para hombres para mujeres para niños para todo el mundo ¿qué tipo de música se toca entonces? es lo que se llama maracatú que es un ritmo brasileño ok del pernambuco que es una zona en Brasil en Olinda ahí es desde donde origina ese ritmo me encanta se llama maracatú ok y nosotros somos maracatú caribe pues porque somos ¿so es diferente como a la batucada? completamente diferente no tienen nada que ver la gente piensa que maracatú es las batuchicas y no las batuchicas somos samba samba reggae y plena samba verdad o sea que tú estás en maracatú y la batuchica verdad son dos grupos diferentes pero todo el mundo nos confunde y pues no no son ok son diferentes ritmos y son dos cosas completamente diferentes las batuchicas somos una agrupación musical que en verdad tocamos cuando nos cuando nos contratan ok bodas cumpleaños divorcio siempre dicen lo del divorcio lo que sea pero son por contratación y maracatú caribe es una es como un taller musical y es más de tocar en tarima en la calle en las fiestas en las patronales son dos cosas completamente diferentes pues a ver y las batuchicas son chicas nada más que eso por eso es que vendemos tanto y maracatú caribe después mixto escobeta bello o sea me había olvidado este lo de la la batuchica nena si fue que no si no yo empecé con maracatú y después me metí a las batuchicas y tú hablas y hablas portugués es una ufalo portugués portugués y yo parlo italiano español inglés te cogí clases de portugués pero baby no falo no falo no falo tú te lo inventas yo también yo falo un poquín yo estoy portugués se puede hablar de cual cosa ahora le meto el italiano podemos hablar portuitaliano portuitaliano si tuvieras que escuchar una sola canción por el resto de tu vida cual sería me muero yo lo sé bien difícil pues mira yo soy fan de Café Tacuba yo creo que Café Tacuba es mi banda preferida porque me pompea siempre pues ¿cuál canción? espérate ¿cómo es que se llama? es la de búscala se llama no es el amor es bailar pero el como tan fría tan 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 no me acuerdo eh bueno yo sé la que te dice pero ese es mi lema de vida pero esa tú serías tu canción pues esa es la canción que tú sabes en replay bueno tú sabes que si la vida fuese una película y tú tienes un soundtrack detrás ajá yo creo que yo iría con ese ese es mi soundtrack yo siempre quería eso de chiquita tener un soundtrack yo siempre quería tener un soundtrack así tú sabes por lo menos más o menos un preview de lo que te va a pasar ajá también ajá ajá sí pero tú sabes con ese shift de música pues espérate algo va a pasar I can feel it no pero el mío sería un soundtrack happy todo el tiempo ajá ajá tú te recuerdas este The Addams Family cuando meten a a Wednesday en la cabaña a escuchar happy music all day every day ay no me acuerdo ay no yo tengo una memoria fatal está bien está bien está bien no me acuerdo de nada mira baby cómo sobreviviste en la pandemia amé la pandemia yo también dale cuéntame mi amor la pandemia fue un regalo o sea en la cuarentena fue un regalo porque yo llevaba muchos años trabajando sin parar y cuando no trabajaba me sentía culpable de no hacer nada y entonces llegó la pandemia y llegó la cuarentena y todos encerrados y puedes no hacer nada todo el mundo estamos en las mismas y a mí me encantó me encantó porque me dio tiempo para reencontrarme tú lo sabes me dio tiempo para descansar con cojones me dio tiempo para escribirle a medio Puerto Rico me dio tiempo para hacer lives culinarios me dio tiempo para hacer improvisación ay sí hello wow fue bello fue bello ¿sabes lo que fue bien bello? observarte desenvolverte en todo lo que tú acabas de mencionar sí y por eso yo siempre te tenía bien presente para este espacio porque tú siempre has sido una fuente de inspiración para mí y de seguro para muchas personas que no van a estar escuchando gracias mi amor yo sé yo sé tú me apoyaste bien brutal tú me regalaste Chichi me regaló un trípode para yo poder poner mi celular para mis lives te agradezco tanto de eso me dio tanto gusto cuando me llega de Amazon sí ay de verdad que me los esos lives de verdad que los tengo que hacer de nuevo lo que pasa es que toma tiempo porque yo me enrollaba yo hice un mix de música no solamente mix de música mis en plus ella te ponía los mis en plus para lo que se iba a cocinar o sea sí yo acababa muerta así como que pero la pasaba brutal ven acá y tú pudiste guardar todos esos lives esa es la mierda de hacer los lives ok al principio ni se quedaban sí lo sé habrá evolucionado de aquí a allá ahora se quedan en la HGTVS whatever pero los primeros que jodiendo y soy gracias a nuestra amiga Azulmari Azulmarina esa es verdad que ya coordinó todos esos talleres yo di lo de kombucha fue lo primero que yo hice y después de ahí en adelante empecé que si croquetas que si tortilla española que si mofongo visismangú que si nada me la pasé cabrón en vela la pasé también en la cuarentena yo sé que está heavy lo que nos pasó pero fue como un regalito de tiempo para nosotros y para el planeta tierra y un respiro francamente yo comparto tu sentir para mí la pandemia fue bien todo lo que tocaba te mencioné bueno esto no esto nació de hecho esto es un proyecto que nació en la pandemia muchas cosas nacieron en la pandemia porque fue como el regalo fue darte tiempo para tú de repente o rehacer tu vida o reencontrarte hacer algo creativo sabes o obviamente teníamos que buscar opciones fueron fíjate muchas personas pasamos pasaron por obviamente no fue igual para todo el mundo este también he tenido la he escuchado de muchas personas que la pasaron bien bien mal sin embargo este inclusive al principio I struggled a little bit with it yo fue la primera vez después no tanto tiempo como tú pero tiempo significativo que no había tenido como que ese espacio to be with myself yo había heredado unas piezas de mi mamá había fallecido hace un tiempito atrás y había heredado unas piezas en mi hogar y era como que bien surreal to be stuck en ese como ese time lapse porque había momentos que me sentaba así en la sala y yo decía yo me siento como si estuviese en my childhood oh my god y no sé si me gusta y tuve que ir como que absorbiendo y procesando también toda esa esa parte de mi vida claro este para entonces evolucionar a otras etapas o sí eso eso sí también yo tú mi cuarentena fue yo en mi edificio como que tenía también tenía mi hijo tenía maleja tenía eric éramos como un corillo así que no fue tan fuerte y también porque necesitaba ese descanso de venir de trabajar no pero en general a mí me encantó también en general pero si yo creo que fue wow yo me puse o sea yo arreglé mi casa lo de los abanicos yo cambié siete abanicos es verdad los quitaba y los ponía yo hice de todo un mural o sea yo hice un montón de cosas no me encantó me encantó yo extraño eso yo extraño también yo extraño eso y parte de mí y esto tal vez no es popular opinion pero yo hasta extraño un poquito lo que se estaba dando después del huracán después de María ese ese how am I gonna get my food today tengo que caminar tengo que estar mindful de otras personas tengo que ser un sabe permitirme ser un vehículo de esperanza y de hermandad para otras personas me sigue o sea que esto han sido oportunidades que o nos nos deterioran ajá o nos enseñan si no definitivamente no el huracán en el huracán lo que hicimos fue que nos unimos bien cabrón como pueblo eso se está perdiendo ya digo no eso fue la base eso te digo again como que hay momentos que hay miss ese tipo de awareness ese consciousness tú me entiendes no y en la pandemia en esa pausa que todo el mundo estaba tan presente y nosotros y yo creo que todo el mundo le gustaba eso de estar presente y de repente empezó de nuevo el mundo y es ese se tomó como que se desconectó otra vez es como back to the rat race en la nada pero sí pero nos unimos muchas muchas personas en ese en esa vida virtual que teníamos en la pandemia y yo te agradezco a ti yo no me perdía ni nada teníamos ese bonding te quiero mucho de verdad yo también a ti y como bien hemos discutido tú eres creadora de comunidad quien ha ayudado a muchas personas y gracias por eso Patricia ¿qué figura en tu vida ha inspirado tu conciencia social? oh my déjame ver te voy a decir que mi madre yes es wow la responsable de Patricia Alonso de la de quien soy ella era mamá gallina ella ayudaba a todo el mundo ella adoptaba a la gente a los amigos de mis hermanos ella era como súper trabajadora y también súper dada y pues yo soy hija de Irma Méndez mamá yo espero que no veas esto pero si lo ves yo soy hija tuya y te agradezco porque sabes ella es increíble y ella es para la gente y yo soy para la gente en verdad me gusta un montón ayudar a la gente y tú sabes además de ayudar a la gente me gusta crear conciencia en la gente tú sabes que yo soy con lo de la basura parezco una viejica yo digo ay Dios yo me estoy poniendo nasty no 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 a mí me encantó Patricia en este proceso pandémico muchas personas se involucraron en ser mejor físicamente o sea mantenerse y cuidarse y entonces Patricia cuando se iba en sus caminatas de speedwalking por las mañanas o por la tarde ella documentaba es la palabra documentaba para el municipio y los gobernadores no votes por mí ajá no votes será mi lema si ella decía que si votaran por ella iba a ser dictadora pero una yo pienso que hace falta una dictadora benévola exacto en este país a poner un poco de orden hay que cuidar Lilita hay que cuidar por favor no tiren basura recójanla no creen tanta basura hay que cuidar Dios mío esta isla tan bella y hablando sobre eso esta pregunta la tenías uff se me pasó por encima pero es bien relacionado a lo que estamos hablando ahora y me parece pertinente ¿qué te parece todo lo que está sucediendo en Puerto Rico en cuanto a lo de la junta fiscal los permisos ilegales de construcción el alza de costo de vida entre otras cosas las escuelas este en fin los temas que a todos nos afecta hoy en día el tema perdóname si fueras gobernadora ¿qué soluciones podrías este proveer para enmendar estos conflictos que estamos facing así como vamos a hacer hypothetically speaking if I was I just wanna know porque nosotros hablamos mucho de problemas y todo este y es importante concientizar los hechos pero yo pienso que también tenemos que empezar como una sociedad a ver cómo podemos ser copartícipes de esta solución bueno pues yo creo Patricia 20 20 28 número uno la educación la educación es la base de todo tenemos que educar el pueblo y la educación debe ser una educación pública y buena educación medicina y vivienda todo boricua debe tener su propia casa o sea que le estemos regalando el país a las norteamericanas eso está mal todo boricua debe tener su tierrita y todo boricua debe tener su casa propia de ellos eso es importante ¿cómo hacerlo? pues verdad pues yo no sabría decirte ahora en la plataforma de Patricia 20 28 pero me encantaría que la medicina fuera social que la que la educación fuera también para el me gustaría poder educar y darle medicina al pueblo y vivienda al pueblo eso es eso es lo esencial estamos vivimos en un país privatizado no tenemos nada el gobierno no nos da nada entonces nos están sacando nuestros chequecitos y que estamos haciendo los del middle class pagándole a los de arriba y a los de abajo y nada creo que debería ser más equitativo enmendar para los locales corillo tengo una lucha con lo de con lo de la ley 20 22 este y como están regalándole la isla a los inversionistas eh americanos eh está brutal deberían darle esos incentivos a los boricuas que podamos comprar eh nuestro propio terreno nuestra propia casita eh y en verdad deberíamos hacer algo o sea yo creo que nos enfuscamos con cosas mínimas el otro día con lo de la la Juan Ponce de León la estatua esa mira mano vamos o sea tenemos un problema y es el gobierno el gobierno está regalándole la isla a los a los americanos a los norteamericanos que carajo vamos a hacer ese es el gran problema Juan Ponce de León conquistó esto hace mil años atrás que está pasando hoy en día camina por o sea yo fui el otro día a la playa y eso es o sea Ocean Park y Santurce eso te lo juro es una invasión sí 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 y entonces donde quiera que tú miras que había un edificio ahí pap bueno el Normandy ¿quién compra el Normandy? pero ¿cómo es ese tú? que tú compras el Normandy por 4 8.4 millones y después estás pidiéndole 100 mil al gobierno para que merebó y además yo no sé reparte esos 100 millones el gobernador para que la gente pueda comprar sus casas de los gringos ¿qué es lo que? me sale lo de Mapuche gracias hay que hacer algo con eso sí ¿qué podemos hacer? no sé ok lo mismo que hicimos con Ricky yo creo que sería buena idea deberíamos como que volver a la calle ya que estamos vacunados nos obligaron a vacunarnos ¿verdad? también ahora el booster para poder salir del país hay que tener el booster no me lo he puesto pero me lo voy a poner para poder coger un avioncito pronto pues eso ok esto está bien cabrón no sé qué decir no está perfecto mira Patricia y por último ¿qué mensaje tienes para nuestros tetafollowers o la juventud mayor de edad que no se escucha? oh god autogestión mi gente lo más importante usted quiere salir adelante usted se tiene que autogestionar las cosas no espere que el gobierno le haga las cosas no espere que el gobierno le limpie la carretera ni le ilumine sus calles autogestión educación y autogestión y mira si no le gusta estudiar pues no tiene que estudiar usted tiene que trabajar así que eso es lo que yo creo muy bien hay que salir adelante yo vengo de abajo y poco a poco trabajando mucho y autogestionándome yo soy mujer y hago un montón de cosas que a veces las mujeres le dicen al hombre ponme el abanico todos todes podemos hacerlo todo no es por sexo por nada así que nada para esa juventud que me escucha autogestión patricia no botes por mi alonso botellita botellita no botes por mi botellita gracias patricia alonso aka la pati difusa por acompañarme hoy eres la mid century woman más genuina que he conocido y sobre todo hermosa gracias baby por dentro y por fuera gracias por forjar camino inspirarnos en libertad este quiero agradecer tenemos un regalito ahí para ti de capella love gracias por esta sección de amor y fuete siempre con consentimiento capella love es una tienda online de juguetes sexuales e información educativa de la misma las puedes seguir a capella love en instagram y facebook capella.love instagram y facebook y www.capella.love i love capella love y no lo tengo gracias patricia nuevamente por venir y forjarnos en libertad esta cita para cerrar es para ti ser libre no es meramente soltarse las cadenas sino vivir de una manera en la que se respete y se amplíe la libertad de los otros wow eso nos lo regala nelson mandela amo gracias nuevamente patricia por venir a entre las tetas gracias por decir que si gracias por creer en este proyecto donde te pueden seguir cuáles son tus plataformas digitales me pueden seguir en la pati difusa por instagram o talentos que es mi agencia de talentos que también nació a través de la pandemia y cuarentena y estudio acá esa soy yo patricia alonso aquí en lo que les puede ayudar a la orden ahí los que quieran participar de la serie que estoy trabajando ahora fantasy island season 2 con la bella roselyn sánchez me pueden tengo una lo pueden ver por facebook en mi página de patricia alonso casting puse un link de casting crane donde pueden ahí subir su foto y su información así que en la página de facebook de patricia alonso casting pueden conseguir los detalles para participar en la serie bello gracias chichi quiero hablar sexy me encanta no y se te queda espectacular tiene una voz bien sexy y gracias a nuestros tetafollowers por el apoyo nos pueden seguir en todas las plataformas digitales como eltpodcast en instagram facebook youtube spotify gracias totales bienvenidos a entre las tetas welcome to entre las tetas con ustedes la chichi esta plataforma existe para ofrecer un espacio donde el diálogo el humor la vulnerabilidad la risa y la humanidad pueden coexistir desde el corazón y el pensamiento crítico entre las tetas esta plataforma está diseñada para individuos de 18 años en adelante